Y nosotros vamos a entrar rápidamente con la segunda. Recordamos que QTG puede ganar 2-0 este mapa. Fase de Pixivans. Y... Yo aquí, si fuera Najin, estoy un poco perdido. Porque la realidad es... Todos los ban habituales contra QTG del mapa anterior no les sirven. ¿Cómo no es un ban habitual? Maokai sí, mira. Maokai sí puede serlo. Pero tanto Braum como... Gragas también. Pero Yasuo... Y... Claro, pero es... ¿Qué le dejas? Un Víctor... No, Víctor desde luego ya... No, Víctor no. Una Kalista... Es que no puedes banear a todo. Entonces siempre te van a salir con algún pick que va a destrozar la partida. Entonces tienes que intentar asegurarte de que tu composición sea lo mejor posible para competir con la que se puedan montar ellos. De momento dejan a dos monstruos fuera. Tres. Kalista, Rice y Víctor. Están comentando en el chat, Alex. Ya que estás tú aquí lo puedes confirmar. No voy a... No es un compromiso muy grande. El muro es de verdad. Es una cosa que a la gente le gusta preguntarle. Es como... Aquí lo que tenemos es un muro verde, ¿sabes? Lo... Lo... Lo maquillamos un poco. Lo pintamos. O sea, antes... Cuando he entrado por la puerta me han dicho que tienes que pintar el muro. Es que yo, bueno... Es verdad. Es que es castel por un día, pero aquí se ejerce desde el minuto uno. Claro, claro. Lo está pasando bien, yo creo. Te veo aquí... Yo, yo estoy disfrutando. Es una experiencia. Van de Lucian. Eso sí que es extraño. OQ es de los pocos jugadores en Corea que con Lucian ha tenido muy buenos resultados. Hubo una vez que se hizo la construcción famosa de Filipe Hidrojomu, que eso tampoco es nada extraño. Pero... Cuchilla negra, últimas palabras. Penelación de Armadura a tope. Y ahí tenemos directamente... Rek'Sai para Watch. Va a repetir con la señorita. Señorita voy a hablar de alguna manera. Y Gorilla dice, dame a Braum. Y ya elegimos por lo que os dé la gana. Y a Gorilla que casi siempre, casi siempre le banean a esa Ani. La verdad que... Son... Tanto él como Wolf tienen... Incluso Yellowstar, si quieres has dado un poco al resto de regiones. Sí. Y... Y Special, a lo mejor en... Sí, en Norteamérica yo me iba a quedar antes con Afromu, pero Afromu suele ser más playmaker en general, no es alguien en concreto. Afromu yo me quedaría más con un Allistar, un... Sí. Incluso Bardo, sabe. Leona también es muy de su estilo, eso es. Rumble para Smev. Por fin puede jugar Smev para Rumble, dice. ¿Por qué? Está decepcionado porque no lo he cogido yo. ¿Qué madafaka? A ver, si le baneas a Rhinx, te llama Okai. Te dejas abierto... Te dejas abierto eso. Es que te dejas abierto muchísimas cosas. Y... Y veremos en medio porque no creo que... Que Kugong se atreva a jugar Twisted Fate otra vez. Además tiene que elegir antes que Kuro. No necesariamente porque a lo mejor Kuro elige ahora, pero... Si Kugutigers quiere, Kugutigers sabe lo que va a tener enfrente. Uy, Yasuo. Pues Kuro dice, yo quiero jugar Yasuo. Juega Twisted Fate otra vez. No es que tengan muchos knockups ahora, pero tienen una gran ventaja. Frey con Corki... Bueno, la gran ventaja que te iba a decir es que pueden elegir Gragas al final. Lo que pasa es que aquí Kugutigers debe pensar... Espera. Pueden jugar Gragas top. Creo que es buena idea elegir Gragas ahora. Y así, si tengo que jugar baluz medio, no pasa nada, chavales. Yo juego baluz medio. Y un Prey que había enseñado a Twitch, que no sería la primera vez que le vemos. Lo único que Twitch ahora está... En horas bajas. Capa caída. En el pozo. Está en el pozo. Está... Está... Tío, tiene la coña perfecta. Está con el queso, la ratonera. Bueno. Es pillada, es pillada. Sí, sí. ¡Hola! ¡Hola! Top para Duke. ¿Sí? No, vamos. Hombre, puede ser un R-Sci y todo, pero... Sí, pero no creo. Además el pantalmá está ahí. Sí. Lulu medio. Lulu es un personaje que también le gusta mucho a Kuro, pero yo creo que Kuro dice... Dame... Un Barus, un... Dame... Un Yasuo. Sí. Dame, dame. No. Tienen un bastante knock-up, porque tienes al propio Yasuo, Gragas y Braum. Sí. Y al final a Gragas... Jace. Jace también me gusta en este equipo, porque además tienes el daño mágico que viene desde Rumble directamente. Así que 23 segundos, Alex... Sí, y Frontlane no le falta, porque tienen a Gragas y a Braum. Lo veremos ahora... Yo creo que va a ser Jace. Lulu o Jace, Kuro. Vamos, Kuro, aclárate, macho. Kuro que además puede hacer alguna de la de One Piece, de colocarse la gafa así. Pero... A ver, yo sé que hay mucha gente que no ve One Piece, pero eso del capítulo 10. Muy temprano. En fin, al final es Jace, buena conversión de pokeo y yo creo que por eso lo han elegido ellos Braum directamente. Sí. Para evitar el posible... A ver, Jace ha sido elegido el último, así que ahí el factor sorpresa lo tenían. Sí, pero al asegurarte Braum, tú te has... O sea, haces que el otro no pueda jugar un Varus, no pueda... Lo vemos, porque cuando se puso de moda Varus, lo primero que fue salió Braum al meta. Entonces, es una forma de asegurar que... Sí, de negarlo a base de tu... Claro, de negar el pokeo. Y por eso, a mí el draft, yo creo que a lo mejor tenía que llegar a una fase superior. Pero bueno, vamos a ver próximos tiempos. Lo que sí que está claro es que Najin en Fire va a ir con Olaf para Duke. Watch repite con Rek'Sai. Gung esta vez con Azir. OQ con Sivir. Y Pure con Alistar. Y en Q, Tigers en mes va a jugar Rambert. Hojin con Gragas. Kuro con Jace. Play. Esta vez con Corki. Y Gorilla. Otra vez con Braum. El tío, el bigote. El corazón es el músculo más fuerte. El tío es un... Gorilla, además, es de los pocos que se arrebe con los personajes diferentes. Y por cierto, One Piece o, como se dice en español, Juan Piece. Juan Piece. Juan Piece. Bueno, vamos a ver, se empieza. La verdad que son dos composiciones... Hombre, para mí, la de Q, Tigers es más fuerte. Pero si Najin se pone por delante... ¿Sabes lo que pasa? El equipo de Najin... Vamos con la presentación y te digo. Vale. Como mala presentación, ¿eh? Siempre ahí con los jugadores. Además, tienen cara de... Buah, chaval, soy el puto amo. Sí, sí. Lo que te estaba diciendo, el... Espera, Dega, te voy a recuperar el hilo. Ah, la de la composición. El único personaje que nos deja un poco perdido, yo creo que es Olaf. Porque el resto, si lo hubiéramos visto el parche anterior, diríamos, tiene un equipazo. Y Olaf, no digo que sea malo ni mucho menos, pero es el personaje que, salvo Reinover en Europa, el resto... No, no hemos visto mucho. Y empieza con SPA de Doran, o sea, que en principio parece que va a ser un Olaf bastante ofensivo y... Olaf es uno de esos campeones que si se ponen por delante te pueden hacer una línea bastante dura. Yo creo que... Con el daño verdadero. Sí, pero yo ahora empecé con el hacha por el 2 contra 1. Porque así con el hacha puedes farmear desde lejos, no te expones mucho. Lo que me sorprende es que había empezado con SPA de Doran. Hay algo que Olaf puede ser, y lo aprendí gracias a Pepinero. Tú llegas, coges con el hacha. Te haces los picuchillos tú solo, porque con el hacha lo haces súper fácil. Con frasco, con SPA de Doran ya lo desconozco. Y después vas a los lobos con la W y te haces súper fácil. Y vas a línea, perdiendo como mucho la primera oleada, con nivel 2 y medio, y bastante por delante. Maximizó el hacha, pegó un palizón, era una diana lo que tenía delante, creo. Y parece que Duke no va a optar por esto. No, y parece que no vamos a tener cambio de líneas, o sea, que en principio va a ser uno de contra uno en top. Y además Rumble, como creo que fue Marine el primero, por lo menos el primero que yo me fijé, siempre con toma amplificador el primer objeto. Es la típica de, es un tío valiente o un insensato. Pues hombre, según lo que diga Gandalf, pero ahora mismo con el toma amplificador tampoco tenemos mucha conclusión de qué objeto va a buscar. Como todos los objetos tienen toma amplificador, menos desde el tramital. Al final lo valoras. Uy, Prey, que le van a partir la cara, va a llegar Piu, veremos si quiere llegar al pulverizar, corre un poquito más y va a llegar perfecto. Le quita la mitad de la vía, el curar, le tiran el prender, Prey en problemas, llegará Braum, utiliza la Q. Ay, ay, Prey. Pues se han perdido botlane ahora mismo. Ha picado de novato, ahí. O sea, ha jugado desde novato. Sí, efectivamente. Ha sido el novato, esta vez ha sido él. Pues una Sivir que si se te pone por delante, te amarga la línea. Mira. Qué crack. No sabemos lo que pone, pero está bien. Nos hemos enterado de todo, sí. Todo muy claro. Pues yo que va a ir con espada de doras ni pociones, de mana sobre todo porque Olaf tiene ese gran problema del consumo. Uno de los cambios que recibió hace años y fue lo que empezó a hacer que el personaje se viera, más allá de que el Warmoj estaba OP y tal, es que la E dejaba de consumir mana y solo tenías la vida. Antes era el mana y además perdías vida. Era como mucho coste, ¿no? En el que al final dice, pues no la uso y la seguís perdiendo. Olaf, recuerdo cuando salió el personaje, que aquí alguien del chat veterano me puede corregir en caso necesario, pero la W antes a nivel 5 te daba 90 de daño. Eso lo quitaron y era una bestia parda. Yo siempre lo digo, Olaf cuando salió para mí de los personajes más fuertes, Xin Zhao también está en ese grupo mágico y el personaje más carismático, más emblemático para mí, el Twisted Fate, que el salto era la E. Yo es que empecé en la Season 3, entonces no… Pues si te pones a buscar páginas web de estas que tienen la historia de los parches y cómo hay de esto, tú debas ir al primer parche, empiezas a leer cosas y dices, joder, si yo hubiera jugado este LoL. Twisted Fate saltaba con la E, tenía 30 segundos de cooldown, lo único, el salto era sin ojo y tú saltabas a ciegas. Ah, joder. Pero saltabas por todo el mapa. Ya, eso sí. Lo de que el rango era del todo del mapa, eso sí. Sí, pero eso lo voy a quitar en temporada 3. Eso creo que es lo que… No sé, a mí me suena que no. O por lo menos a mí me suena que yo he visto… Ah, el principio de temporada 3. No, lo quitaron seguro. A mí me suena haberlo visto, entonces… Sí, antes saltabas. En fin, a por el Smev. Está en problema, graga, veremos si llega a tiempo. Tiene que flashear, el Smev saca el escudo, el arpón, busca el knock-up, esquiva el hacha. Ahí está el pechado perfecto, que llega con el flash, van a por Watch, el escupo-llamas. La zona de peligro y primera sangre para Olaf. Watch que puede salvarse. Va a ser un doble kill para Olaf. Ay, ay, ay. Qué mal Q, Tigers. Najin lo consigue y la han liado parda. Uno, Olaf, dos, cero. Y con buffo rojo. Al mejor personaje al que se lo pueda, sí, señor. Ya lo hemos visto, amigo Alex. Sí, lo hacía muy bien Ojin llegando también, pero… Pero Rek'Sai se había guardado el knock-up, entonces… Parecía que la batalla estaba perdida para los chicos de Najin, pero luego al final han sabido hacerlo muy bien. Además le dio tiempo aún incluso a Moese desde medio. No es que haya hecho algo brillante, pero… Se ha llevado una asistencia. Exactamente, eso es. Ay, Dios mío. Estoy hablando ahora mismo de series en el chat. Siempre que sacamos el tema de One Piece o esto por… Bueno, porque al final One Piece tiene personajes extraños y se pueden recurrir a ellos fácilmente. Estoy hablando también de Bleach. Recordemos que Bleach la cancelaron. Lo único que puede seguir leyendo el manga está en el último arco de toda la serie. Un arco que a mí se me está haciendo muy largo, la verdad. Pero bueno, es el último. Y madre mía, Duke… Va a subir al nivel 6 antes de que Smev lo haga y le va a poner… Está totalmente zoneado. Sí. No puede acercarse porque como le meta… Un hacha. Un hacha. Con ese buffo. Y en bot vemos que la diferencia se empieza un poco a… Casi 10 minions ya de diferencia. Ah, viene Braum a ver si le pueden hacer otra miña en dos contra uno. Olaf no tiene manera de huir. Lo que sí que puede tener Olaf pronto es el nivel 6. Además no le queda mucho. Y no es la otra miña de uno. Son tres los que vienen. Viene Hojin, Braum también. Y Olaf ahora que… No creo que se exponga tampoco… Te has fijado, ¿eh? Como lo haces en inglés en Corea también. Ah, sí, sí, sí. Olaf legendario. Y… Y Alex, aquí… Nos van a… Nos van a matar. Nos van a matar en algún momento. Nos van a matar. Pues nada, Duke que evidentemente congela la línea. Es Mef que aspira a la experiencia que puede conseguir desde lejos. Toma. No le quita absolutamente nada. Bueno. Que además va a empezar con un sobre maleficios. Uno… Un objeto que suele mover contra… Contra campeones AP. En top. De hecho, es uno de los objetos con los que se puede empezar con NAR, por ejemplo. Que te deja la situación mucho más fácil. Incluso lo hemos visto algún… Sí, con Fizz a Desi. No es tampoco el inicio soñado. Porque eso quiere decir que… Bueno, en el caso de Olaf está muy por delante de Rumble, ¿no? Sí. Pero a veces no tiene por qué ser así. En fin, Duke, que ahora ya sí que tenía que puse a la línea. La ha congelado muy bien, de hecho. Sí. Es Mef está perdiendo muchísima experiencia. Entonces, eso va a seguir teniendo por delante a un Olaf que… Yendo 2-0… Puedes no bolear perfectamente esa top lane. Y vemos que Kuro ya tiene la lágrima. La está cargando. En farmeo. Se está disparando un poco Gugong, pero… Pero ahí tiene una buena oleada, creo. Mira cómo está la cosa. Que Rumble tiene que utilizar la última y para mantenerse directamente ya bajo torre. Cómo sabe que Duke también puede castigarle desde ahí. Duke que ahora va a hacer la del puseiño con el hacha. Sí, no es de esas veces que tiras la última a lo mejor para limpiar y vaquear, ¿no? Simplemente no puedes… Aquí hay necesidad. Sí, sí. Pues… Pues nada. Ahí está el boloncho de Jace. De momento, toda la línea de Q-Tiger por detrás. Una más y otra menos, pero todas por detrás. Así que, Alex, esta partida para Najin tiene pinta de cambiar mucho el panorama respecto al anterior. Sí, además estamos viendo que hoy Q ya tiene ese espadón. Va 10 minions, 12 por delante de Prey. Y parece que Najin se quiere hacer con este primer dragón. Se quiere, no. Se lo van a hacer. Ya lo tienen hecho. Esta es la típica que nos ponen directamente la serie. Uy, la serie. La serie. Sí, sí, se me ha ido, se me ha ido. Nos ponen directamente el final y es como… Pero el dragón se ha hecho tan rápido. Pues sí. Najin evidentemente muy por delante de Q-Tigers. Lo único, Alex, que bueno, como la partida anterior ha sido tan breve y tan paliza. Que va. Pero muchas partidas hemos visto de los chicos de Q-Tigers que en fase de líneas sufrían un poco, pero luego hacían buenas rotaciones. En la fase de teamfight suelen pegar un buen tirón. Entonces los chicos de Najin no pueden confiarse porque hayan ganado este early. Porque en cualquier momento, en una pelea, los chicos de Q se pueden poner por delante. Exactamente. Y lo van a hacer pronto, ¿eh? Tiene pinta. Es que hay uno de los problemas que tiene Najin normalmente y es para cerrar la partida. Mira que tiene jugadores muy buenos. Mira que a mi Duke me parece brutal. Obvio sobre todo. Evidentemente el carry del equipo. Pero... No sé. La sensación de que Q-Tigers está. No, no me la quita nadie. Lola de justicia era probablemente para Olaf ahora para poder ganar esa velocidad muy bien. Además con el Phantasmall. Olaf, que no es un personaje que necesita especialmente objetos de daño. De hecho, lo ideal con él es conseguir vida y cooldown. Ya, quizás que si puedes, ¿no? Por lo de todo. Y ahí van a por Smev. Ulti de Rammer. Madre mía, no es muy buena. Olaf con la ulti. Aliza también. Que es fácil para Duke. 3-0. ¿Cuánto pasa esto? Nada, lo hace muy fácil. Alistar con la ultimate. Puede tanquear lo que quiera. Entonces... Lo único que hará... Tiene que tener cuidado o HQ. Por si no tiene visión de que... Claro, el 2 contra 1 también se lo pueden hacer a él ahora en bot. Pero estaba watch por la zona. Así que no debería haber mayores problemas. Aquí tenemos a Hojin. Le parte la cara a Goon. Le ha salido bastante caro el tema. Bueno, a ver si recuperamos esto. Ahí está. Y para todos aquellos que os preguntéis. Que muchas veces estoy diciendo Alex. Evidentemente es un nick. Esto como si tal. Estoy preguntando quién es Alex. De dónde ha salido. El otro día decíamos por Twitter. O lo comentaba yo en el streaming del FK. Que este sábado íbamos a hacer una iniciativa nueva. Que nos lleváis mucho tiempo comentando. Que era invitar a gente a comentar las partidas con nosotros. Bueno, pues él es un poco el conejillo de indias. Que es el experimento. En buen sentido. Pero... Eres el primer... Eres el primero en realidad. El primero. Y básicamente es el tema de Caster por un día. Que venís aquí al estudio. Comentéis las partidas con nosotros. Y os sentís un poco en la piel de ver las cosas desde este lado. Desde el muro. Hombre, no me refería literalmente desde aquí. Pero... Sino desde la partida hacia afuera que desde fuera hacia adentro. Sí, obviamente cambia mucho verlo desde tu casa. Que a lo mejor tienes tu propio análisis. Que a lo mejor hay que intercambiar opiniones. Entonces en ese sentido sí que cambia. Que no es lo mismo pensarlo para ti en tu casa, en tu habitación. Que solo te escuchas tú a... Que te escuchan tantas personas. Ya se está practicando. Buen trabajo, sí. La partida está... Bastante pausada. Ahora los chicos de... De Najin deberían de pegar un buen tirón. Porque... Jace tiene una lágrima. Entonces... Cuando tenga la... La mana une. Va a empezar... Va a empezar a pegar. Eh... Corki con la trinidad da un salto de calidad importante. Y... Bueno... ¿Qué vamos a decir? Necesita pocos objetos para hacer mucho daño. Sí, tampoco es que con lo que tenga ahora mismo... Bueno, evidentemente Olaf le coge y le destroza. Por cierto, me sorprende bastante que Olaf ha faltado por la Stabi Ninja. No sé si el único objetivo que tiene aquí el amigo Duke... Aparte de que Rumble con esos de maleficios cree... Que no le va a hacer daño. Es directamente... O era directamente conseguir la velocidad de movimiento. Recordamos que son las botas más baratas. Yo creo que el objetivo era... Simplemente ese. Y cuidado con Hoji. Y miren el teleport. Ahí está la pasiva. Aparece la Olaf. En problema. Gragas. Llega el barril. Por su parte el teleport. Va a aparecer el Mevki. Hay que frasear también. Se van a por Pure. Buenísima. Ultimate de Brown. La de Rumble combinada. El escupellamas. Mira cómo está Gooh. Se puede salvar. Y parece que lo va a hacer. De milagro. Ay, 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 ay. Ay, culo. Se quedó sin manada. Corki está un poco lejos. Como si fuera de Elements. No muere nadie. Sí. Juego. El manejón fue a juego ahí. Es un buen resumen. Me gusta. Y no muere nadie. Que al final es el titular. ¿No? Pasa de todo. Pero no muere nadie. Lo ha hecho muy bien el Mev. De todas maneras. Con ese ulti. El escupellamas. Y Goon. Que debe haber visto su vida pasar por delante. Seguimos viendo que Najin está muy por delante de Qtigers. Pero yo lo que te decía antes. Es que la sensación. Es de que va a volver. Es que sí. De que en cualquier pelea o un intento de Nashor. Qtigers va a volver a la partida. Y si vuelve a la partida. Por composiciones. Yo creo que se la llevan. Bueno. Eso. Opinión personal. No, no, no. Quiero decir que lo veremos a largo plazo. Que eso no va a ser una decisión que salga en 5 o 10 minutos. Salvo que haya un comeback estilo Fanatic. Que es un equipo especialista. Ganar las partidas. Pero ganarlas de cualquier manera. Pierden de 10.000 de oro. Da igual. Un fallo. Y se ponen por delante. Sí. Y ahí tenemos el rojo. Bien. Aquí Olaf. Duke. Robando el objetivo de Qtigers. Y después de eso. Las Tabi Ninja. Puede ser que a lo mejor con la ulti. Como te quitas. Mucho CC. Pues a lo mejor no busca esa tenacidad de las botas. No. Este es uno de los de los temas también. Sí. Pero yo pensaba más en los cooldowns. Incluso. Olaf no es un personaje que necesita emitir la botana de Mercurio. Aunque. Bueno. Nunca estaba más en hacérsela. Pero con la ulti debería ser suficiente en una pelea. Y quizá la botana de correr 3 para las organizaciones de Rumble. Con el arpón. Sí. Hombre. Al hacerse esa Tabi también te quitas un poco el daño de Jace. De lejos. No es que lo notes como te hiciera un corazón helado. Pero sí se nota. El corazón helado yo creo que va a caer luego. Seguramente. Contra un Jace y un Corki. No va a venir mal ese extra. En fin. Pasiva. Pasiva. Partida pasiva. Van a buscar el segundo dragón. Ahí tenemos a Naji ganando el río. 3.000 dólares ventaja para los del lado azul en este mapa. Número 2. Y ahí está. Empieza a pokear nuestro amigo Pew. Juro. Le están viendo. Y bueno. Y Duke va a perder un poco de vida. No tiene azul Jace. Así que por ahí va a tener que darse prisa al equipo. Pero bueno. El dragón sigue ahí. El río también. Y los que están con toda la posición manada son en Naji en Fire. Es lo que hablamos siempre cuando te coges campeones que tienen la lágrima. Sí, al principio no escalan. Claro. Lo normal es que el early lo pierdas. Entonces una vez que empiezas a cargar la lágrima y sobre todo ya las tengas mejoradas. Los campeones pegan un salto de calidad muy notorio. No sé si el objetivo ahora mismo de QT hay que ser precisamente ese. Conseguir que Jace tenga la lágrima. Quiero decir el objetivo principal. Porque está claro que es un plus importante. Las botas de reducción de enfriamientos también ayudan. Sí. Y Dios que sigue esperando un poco para la gloria justiciera. Ha comprado las botas de Homeward. No sé si para aparecer con el teleport. Eso puede ser muy nazi. Teleport de Olaf. Con las botas de Homeward. Activa a gloria justiciera. Activa a Phantar Mal. Le puedes matar. Pero él te va a coger a ti. Y bueno estamos viendo unos festivales de farmeo. En el medio están empatados. Luego OHQ va por delante. 10 minions. 12 podríamos decir. Pero en general eso. Como la partida no está siendo muy movida. Pues por lo menos que lleven un buen farmeo para esas peleas. Pues llegamos al minuto 17. Aquí tenemos a Duke. Dando una vuelta por el mapa. Mientras tanto Kuro defendiendo con ganas su torreta. Lo que pasa es que ahí Gungle ha partido la cara en un mal movimiento del midlaner de Qtigers. Y Alex. Si Qtigers gana esta serie. No llega a la victoria consecutiva de SK Telecom. Pero sí que consigue una racha de mejores detest muy buena. Llevan sin perder. Aparte de SK Telecom. Pues unos cuantos mejores detest consecutivos. Pero bueno. Ya decimos que se acabó la racha la semana pasada. Y cuidado con Kuro. Madre mía. Saltaba también. ¿Dónde vas? ¡Oh! Vaya jugada. Kuro tenía el kill. Y falló. Iba a decir que mandaban a base a Kuro. Pero a ahí Gungle se la ha jugado bastante. Sí. Y unos chicos de Qtigers que empezaron un poco mal. Empezaron un poco mal esta LCK. Pero que poco a poco fueron encontrando su juego. Y se sintieron más a gusto. Es que es irónico ¿no? Un equipo que en el split pasado no perdía ningún mejor de 3. Perdieron. Pero que les costó un montón de semanas. Un gran nivel. Presentaron un gran nivel. Y de repente llega el split de verano. Empiezan 1-3. Y es como. Pues no sé. Vale que no ganaron la final de SK Telecom. Pero de eso a perder por tanto. ¿No? Algo tuvo que pasar. Porque además fue un cambio. Fue un cambio muy brusco. Muchas dudas en el equipo. En las rotaciones también. Y nada. Y pegaron un cambio. Y empezaron a ganar. Hasta el punto de que creo que ya iban un 10-4. Pero bueno. Sí. Azur que finalmente se cae a J. Y su ultimate de Braum en el teleport. A ver es Mep. Madre mía. Gorilla explota. Ese kill es para Watch. Olaf contra todos. Pero está solo. Pierde bastante. Voy a llegar a este también. ¿Cómo tenía que salir? Prey está en problemas. Se mete bajo torre. No va a aguantar. Kill. Para el que le dé el golpe. Va a ser OQ. OQ que se salva también. 5-0 para Najin. Y a Q Tigers en este mapa. Salir, salir. Pues no le sale nada. No, porque Gorilla lo hacía bien. Lo que pasa es que. Claro, lo haces bien si tienes a tu equipo detrás. Lo de la ultimate y eso. Estaba bien dado. Pero claro. Si tu equipo está peleándose contra Olaf. En tu blue. Pues estaba un poco solo. Entonces la jugada era buena. Pero tenía que haberse dado cuenta de que estaba solo. Pues ahí tenemos a Pure Boloncho. A por G. También se han quedado muy tocados. Selly y Smev. Y el tema de Azir. Lo que hablamos. Va 0-0-3. Pero como tiene un buen farmeo. Pues al final Azir. Según avanzan los minutos va a ir pegando más. Exactamente. Eso es. Bueno. A ver Duke ahora. Se va a encontrar con Rumble. Vale, va a matar. Qué fácil. Llega el hacha. El daño verdadero. ¡Oh! El flash del hacha. La esquiva. No es Mep. El barril de gradas también. Menos mal. ¡Uf! ¡Oh! Vaya flor en el culo. Mírale cuánta vida tiene. 30. Farmeo casi perfecto el de OHQ. Además se llevó una kill. Una asistencia. Tiene casi ese puñal de static ya. Aunque yo creo que le habría venido mejor un Bailarín. Pero bueno. Para limpiar oleadas siempre ayuda. No sé muy bien cuál. Es que intento darle vueltas a cómo va a intentar remontar la partida Q. ¿Taygueres? A ver. Van a por Duke. De momento de ralentidad. Deshaga la última. Y el martillazo por parte de Kuro. No le va a ralentizar la Q tampoco. ¿Draw? Bueno. Pues nada. Al final se queda ahí. Amigo Alex. Un minuto para el dragón. Y otra vez a por Prey. El knock up de Watcher. Bueno. La va a kill. Aplastar. Kill para OHQ. Prey que lo está pasando fatal en esta partida. 6-0. Y Najin que a martillazos. Sí, sí. Martillo pilón. Bien asediar esta torre de botlane. O por lo menos para meter presión. Y así asegurarse que tengan la zona controlada para ese dragón que está a punto de salir. Kuro que quiere defender medio. Le daba la Kurek Sai. Y van a por la torre. Won le pega unos cuantos autoataques. Madre mía. La ha dejado bastante castigada. Ya. ¿Depoco ha hecho nada especial? No. Sabemos que a TIR con la velocidad que pasiva. Pues sí que escala muy bien. Y mientras tanto. También pueden esperar este teleport del amigo Olaf. Autodestrucción de la torreta. Autodestruida. Y a ver ahora con Kuro. Kuro. Pero. Hombre. Yo no sé si Kuro Tiger va a intentar disfrutar este dragón. Yo creo que es una decisión cuestionable. Pero como tú decías antes también. A ellos. Les gusta remontar las partidas desde las peleas. No especulando. Duke que viene. Y esquiva la Q de Brau. Llega a Gordiela con el escudo. La última es buena. Pero Hojin cae. Kill para Duke con el hacha. La última y también de Rambler. Esme va haciendo un hueco en el camino. Watch pierde bastante vida. Uno por cero para Najin. Pero. Debería ser más que suficiente para conseguir el tercer dragón. Sobre todo. Porque ha muerto. Porque ha muerto. Porque ha muerto. Porque ha muerto. Y Rambler. Por Prey otra vez puede palmar. Llega a la Q por su parte. Kuro que quiere reventar a alguien. No lo sabemos. Al final mata Olaf. La puerta para correr más deprisa. Cambia de forma también para ganar esa velocidad de movimiento. Le está chaseando a Alistar. Ay, Gorila. Qué coña. Y Kuro se ve a la Pompiur. Watch que va a llegar. Kill. Finalmente. Y dragón. Para Rek'Sai. Y dragón. No, dragón. Que digo yo que se van a hacer ahora. Sí, ahí lo vemos. Además. El jungla. Vale. Ojin ya ha nacido. Pero nada. No, no llega. No le da tiempo. Y Prey ha tenido que volver a base. Y ahí vemos que lo hacía muy bien Pure. Levantando. Aplicando el knockout sobre Rumble. Y luego. Era la cazada sobre. Que Jace cazaba a Olaf. Lo extraño. Ahí no sabemos si Duke ha confiado mucho en la pasiva de Olaf para ganar velocidad de ataque a medida que tiene menos vida y poder matar forzando. El caso es que al final Jace se llama el kill. Luego Jace caía. Y ahora mismo Najin le está dando un repaso a Gutiérrez. Muy serio. 9-2. Ya vemos que esta partida es exactamente igual que la anterior. Pero cambiando los lados del mapa. A los equipos. Y... Sí. Ahora mismo Najin podría juntarse e ir a sediar. Y... Y es que Q-Tigers ahora mismo no puede hacer nada. Están bastante por detrás. Incluso podrían plantear un Nashor. Que con Olaf... Olaf, Sivir ya con el puñal static. El sable de aguas estancadas. Puede caer bastante... Bastante deprisa. Y es que... Hombre, lo que sí que tenemos un poco claro es que está la partida en slow mode. Para Najin en Fire es lógico. Ellos han conseguido el tercer dragón y es como cuando consigamos el cuarto podemos buscar el Nashor. Es algo bastante diferente a como lo plantea Q-Tigers. Q-Tigers en este momento... En la partida anterior, un momento similar. Ha decidido ir directamente por el Nashor. A Pincho. Y se han hecho. Ahora tienen una buena oportunidad de... ¡Oh! Lo ha robado. Qué bien. Lo ha robado con el barril. Y eso por... Iba a decir por dejar el rojo, pero no. No tenía planta watch. Y Rek'Sai va con el túnel. Al final recibe a la dirección. Madre mía, Kuro. No da mucho error. Está fino con Yasuo, pero con Jace... No, y con Varus también suele ser muy bueno. Pero con Jace no. A ver, va 1-1-1. Mejor es su equipo en prestaciones, farmeo y marcador. Pero no está... Ya hemos visto, antes tenía un kill por no dar esa habilidad. Y cuidado ahora. Combo sobre Hoji y el knockable. Le vuelven a matar fácil. Kill para la Gung. Y le sacan el barril a Gragas. Perfecto. Así que... Ahora sí que se irán al Nashor, digo yo. Lo hacen muy fácil. Lo han hecho antes y lo vuelven a hacer. Gastan todo en matar a la jungla. Y se aseguran... Y ahí viene el combo. Perfecto, Pure. Doble knockable. Kuro en problemas. Tiene que llegar el muro. Oku se lleva un kill. Doble kill para Sibir. Y ahora viene Olaf. Olaf, el Raid Boss. Se va por Smef. Le saca el flash. Se mete bajo torre. El segundo echazo en impacta. Tres muertos. Q Tigers. Y este Nashor. Tiene que ser un hecho. Me hacía muy bien Pure. Pero no sé si flaseaba a través del muro. O simplemente con el cabezazo. Y conseguía pillar a dos. Y nada, Nashor gratuito para los chicos de Najin. Y ahora veremos si saben aprovecharlo. Vamos a ver ahora si este equipo lo plantea... Como decías tú, sin volver a base. Lo que pasa es que tal y como estaba lista, me parece a mí que es buen momento para ir. Así que... Alex, pues... Najin ha cogido una magnífica ventaja. Y ahora lo que tienen que hacer es aprovecharla. Sibir captado por la hoja. El rey ha armado por encima de la sanguinaria. No me sorprende mucho. Pero, bueno. Ahora... Teniendo un Gragas, un Braum... Son una frontlane bastante dura. Entonces a lo mejor ha querido buscar bajárselo. Y otro detalle. Quizá la activa solo para ganar un poquito de velocidad de movimiento. Sibir es un personaje que no tiene saltos. Es verdad que con el ulti y con la pasiva de la velocidad de movimiento esto sí que da un poco más. Pero, como digo yo alguna vez, nunca está de más tener velocidad de movimiento en este juego. Cuanto más tengan, al mejor. Sí, siempre viene bien. Mirad que sinvergüenza aquí, Duke. Como está lo suficientemente cerca de los minions para que no pierdan el buffo en Nashor. Y ahí Najin en Fire, que... Vamos a buscar esta torre de bot. Torre fácil. Muy fácil. Y ahora hay que ver qué pasa con las de inhibidor, que estas son en principio las complicadas. Antes, a Q-Tiger le costó bastante menos cerrar la partida. Después de unos de tiempo. Sí, pero... Si te fijas, Jayce y Corki están en medio, entonces... Aunque bueno, Azir tiene que rotar para ir a apoyar a sus compañeros a la botlane también. Tienen una buena oleada los chicos de Najin para... Para tirar... El problema que yo veo, aparte de que la oleada era suficientemente buena para tirar a la torre, es que OQ no tenía suficientemente espacio. Ahora sí. Ahora sí que tiene espacio para poder dar ese paso al frente que necesitaban, aportar el daño, si bien no es una de Kari que tenga muchísimo rango de autoataque. Y Hojin con el combo, más anemia no es bueno para nada. Hojin que cae. Este kill es para Gung. El noca deberá muy bueno. La ulti de Rumble también. Quiere llegar el resto. El flash ofensivo de OQ. Se llevan a Corki. Buscan a Gorilla. Pero esto, amigo Alex, me parece a mí que tiene fecha de caucidad. La partida se va a acabar ahora. Si es que Najin en Fire puede acabar, lo van a intentar. Y lo van a hacer probablemente. La primera torre en Exo cae. No tarda en nada. Busca la segunda. No hay wave clear en KU Tigers. 29 minutos de partida. Es el 1-1. Y gran partida de Najin en Fire. Victoria para ellos. 14-2. Y el amigo OQ MVP casi seguro. Seguramente. Es lo que hablamos muchas veces de pelear. Está muy bien pelear aunque vayas por detrás. Pero claro, si peleas en tubas y te sale mal, eres consciente de que tiene la partida. Pero aún así, de esta forma, si peleando consigues ganar alguna, tienes más probabilidades de meterte en la partida. Entonces te la tienes que jugar a quedarte en base esperando a que simplemente caigan las cosas. Partida bastante fácil para los chicos de Najin. Y vamos al desempate. Al último partido. Al último partido de la serie. Tercero y definitivo mapa. Partidas muy cortas. Bastante claras para el equipo que ha salido desde el lado azul. Así que está la típica coña de el que hay en el lado azul ha ganado primera, ha ganado segunda, ha ganado fácil. El que vaya en el lado azul gana la tercera, pues quizás sí. Están comentando mucho por el chat. Duke también. Ha hecho muy bien, pero yo me quedaría personalmente con OHQ. Porque Duke ha tenido mucho protagonismo, pero más en fase de líneas y con el ganqueo sobre todo de Watts. Pero OHQ creo que ha tenido más influencia a la hora de ganar la partida, de objetivos. Entonces para mí se lo daría a OHQ. Pues nosotros veremos quién se lleva en MVP tras la pausa porque vamos a hacer un alto en el camino y volvemos con más LCK aquí en Español. Alex, que seguirá conmigo. Tercer mapa. Y veremos si es QTigers o Najin. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora!